Hola, buenas tardes. Somos el grupo de Vera de Moncayo. Tenemos una representación de las mujeres que cantan todas las festividades las auroras. Salimos lo que es al despuntar el día y damos la vuelta al pueblo parando en todas las esquinas. Tenemos diferentes fiestas en las que damos. Hoy solo os vamos a cantar tres, pero hay muchas más. Antes de todo ello, el grupo La Boina Moncayna va a tocar la melodía de las auroras en toda la comarca. Gracias.